Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por llegarse y estamos muy contentas de estar otro año más sembrando en esta ciudad tan linda de Salto que me ha abierto las puertas junto con todas las guapas y bueno, tienen muchas ganas de aprender así que estamos tratando de fomentar, de difundir de que la gente se entere de que estamos otro año más enseñando danzas españolas específicamente flamenco pero bueno, el interés de la danza española va a ir por todas las regiones así que la invitación es a todos aquellos que estén interesados o por ahí les guste la danza española o tengan una necesidad de moverse o de expresar a través del baile o de hacer un cable a tierra tal cual, tal cual porque además hay un grupo muy lindo formado y uno puede desarrollarse tenemos muchas expectativas y ganas para hacer cosas este año así que estamos con las puertas abiertas en este espacio nuevo siempre dependiendo de dirección de cultura estamos en el SIC este año en el SIC Karina, sí este año acá arrancamos bueno y acá invitamos a toda la gente ya sabes, nuevamente este año invitando a niños, niñas, adolescentes, mujeres grandes Pique, este año hay chicas más jovencitas que vienen a hacer el aguante como para las nuevas generaciones tal cual, tenemos bailarinas más jóvenes y nuestras guapas de siempre y está abierta a toda la comunidad la invitación para los hombres también que quieran llegarse a participar y bailar y también contamos este año con un grupo de nenas más chiquitas que vienen en un horario más tarde todos los sábados a partir de la una y media de la tarde estamos después de almorzar preparadas para bailar a comer poquito y venir a mover un poco a mantener el cuerpo y bueno, la invitación es para todos aquellos así que les pedimos que se informen que se acerquen y que bueno, que le pidan información a Casa de Cultura a las chicas o a este lugar estamos dispuestas a recibirlos exactamente, donde quieran información y si no dejamos un teléfono a ver 1545 4613 ¿eh? dale yo estoy con muchas ganas tengo mucha paciencia y hace 20 gracias, muchas gracias y hace 20 años además que estoy en realidad un poquito más pero en Pergamino radicada hace 20 años y con la enseñanza de de este arte aparte bueno estamos cultivándonos todo el tiempo yo vengo de España hace poquito las chicas estuvieron también el año pasado así que hemos podido traer información y elementos como mantones abanicos no, pero bueno estamos para eso así que uno hace el esfuerzo y en mi caso bueno, toda mi familia me acompaña desde siempre entonces es como más fácil y poder trabajar para esto así que buscar información y estar siempre con algo nuevo para que las chicas mismas puedan tener acceso a aprovecharlo así que bueno ya te digo estuvimos hace poquito en España y vengo con un montón de información para poder trabajar y no importa si han bailado o si no así que la gente que solo gusta del baile o que tiene ganas de expresarlo de alguna manera lo que siente y lo que lleva en sí mismo puede hacerlo a través del baile y hay gente que nunca ha bailado y se acerca y va probando y los movimientos siempre suelen ser muy despacio de a poco así que de a poquito se va incursionando en el baile y las voy llevando sin darse cuenta y se encuentran bailando y eso es lo bueno que por ahí uno no sabe que puede hacer determinadas cosas y encontrarse bailando sin haberlo hecho nunca es muy satisfactorio